Voices Rains Yo no sé Te has bajado de ese lapis Tengo a Pandora en la barca Y tengo a mi pana que me voy a llamar a Ray Make-up por ahora Yoooo No, 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 no Tienes una serra Suerte Un minuto antes Y se lo damos en 3 2 Y si ya te voy a acabar Así la batalla en este momento Si te acabas de empezar Bueno, algo te voy a contar Tu nombre es el business, pero no eres real Que gris te vana Pues te me haces así Sabes que yo sigo enojando con pitos en el free Sabes que tú para mí Solo soy un guanapí Hey, querés ir piso a que me ganes a mí A ver si te dan los huevos A ver si te meten en el fuego Oye, pandita mía, que es que en este reno nuevo Contigo he competido varias veces, vos Recuerdo cuando te vení Brighton Bro, aquí no te me vas Este rafero sabe que en este momento No las cuentas Tú a mí no me representas En Brighton te vi como te pasas en el culo Desde el I-360 Porque así como se baila cuenta Un de tú a mí en realidad Que no eres mi reno Pero voy a decir en serio pa' que te metas en mi terreno Te regalo que me metas en mi lujo Sin relleno Sí, 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 sí Vamos a matarlo, vamos a matarlo en este cabrón Todo el mundo 3, 2, 1 Todo bien, es verdad, ha sido mucha seguida La verdad que me mataste en esa movida No te insistirían de que yo no soy real, cabrón Deja de repetir, maldita lo pedía Siempre me dices lo mismo, compadre Siempre me dices que eres mi padre Pero eres idiota Y te gasté a la repartición de cerebros ¡Parte! Yo, te lo digo claro Yo se lo digo a mi hermano Tú sabes hermano que en esto matamos Porque en esto somos hermanos Quizás ellos no me entienden Son muchos ambos Porque solo me entienden Y yo me vaciado Sí Tú sabes pasero, le meto cabrón Pasero, tú sabes que en esto yo te mato con toda improvisación Tú eres el costeño O ya arrepentí una Yo soy el calor calicaleño Te lo repito Es chamaquito Es un pelocho Y en él yo me vomito Y yo se lo digo No es para matarte Es para lanzar tu nombre Y para matarte Digo una cosa Una pregunta me ha surgido Y muchas cosas que han venido Han venido ¿Será el tax? ¿Será la situación? ¿Cómo cabrón este cabrón Está tan desnutrido? ¡Eso! Eso fue corto ¿Corte? Muerte Tú de este lado Tú de este lado Costello Mirando para juez Mirando para juez Es preferible Cuatro Ahora somos cuatro 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 Ya, ya, ya No No Ponte atrás Se viene por detrás ¡Ajá, no! ¡Tempo, salón! Arranca, místic Termina, costello Arranca, místic Arranca, místic Tres Dos Uno Cuento Nadie me para la batalla Nadie me calla Yo sé muy bien que esto no me extraña Ya sé por qué es tan flaco Cuando foca Porque supuestamente tiene un primo Eso vaya A ver ¿Qué estás contando? Eso es lo que tú estás rapeando Ay, bueno Se ponía a llorar Porque la batalla No se la quieren parar No la quieren parar Pero le digo a sus novia Que ahora mismo Yo me lo puedo follar Porque eso es un normal Le hice un patality Al malo de Batman Ay, sí, pero mira Ya ves, caray, yo te rompo el rostro No vengas tan malito Porque cree que soy un monco Tú hable de mi novia Tú, pedazo de tonto Si la tuya ahora está comiendo con otro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no en lo que tú tienes en tu corazón entonces yo te aún lo dejó, porque la vieja a él lo traicionó, disculpame mi pana, no quiero nombrarla pero se quiere sentirse cuando puede sacársela, na na na, pero no lo seas tan tarado no me hable de la traición, tu pedazo enojado ahora mismo yo te dejo bien cagado prefiero que me hayas traicionado porque todo lo mal acompañado entonces, entonces yo quiero que pase el desgraciado un río para Mystic y para Contenio ahora sí mirando pa'l no lo miran pa'l muchachos, quiero no ser ahí porque no hay réplica, voten pa' donde vayan este lado está Mystic este lado está Contenio y 3, 2, 1 Mystic Río ropa costeño mi gente, ropa costeño nada personal, nada personal todo el mundo Gracias por ver el video.